Me recuerdo claramente cuando trajiste el reportaje del Chupacá, que eso sería tan intrigante todo el mundo para que lo cogiera. Y es un placer verte persona aquí en la parada. Me siento muy orgullosa de que mantienes Puerto Rico en alto, que el programa de un buen día ha ido prosperando, porque tú siempre traes temas muy, muy buenos en el programa. Felicidades a todos los del team y que Dios me los bendiga. Gracias, gracias, gracias. Señor, te doy muchas bendiciones, qué alegría, te alegro mucho.